Aquí les vengo a cantar, esta es la voz de los niños, en contra de la violencia, en la que hemos nacido, por culpa de mucha gente, así es como hemos crecido. En vez de darles juguetes, ahora les dan celular, no conocen las canicas, del parque van a jugar, ahora juegan al secuestro, y con armas de verdad. Te pido mucho a los padres, y a toda la sociedad, que no queremos violencia, y que se acabe la delincuencia. El mundo ya está que arde, por favor, hagan conciencia. Música Enredados en las drogas, maltratados todos los días, hagan conciencia, señores, si son padres de familia. Eso de pelear por plazas, es algo que yo no entiendo, si la plaza que conozco, es donde yo me entretengo, jugando con mis amigos, con el balón que yo tengo. Música Les pido mucho a los padres, y a toda la sociedad, que no queremos violencia, y que se acabe la delincuencia. Música El mundo ya está que arde, por favor, hagan conciencia, el mundo ya está que arde, queremos vivir sin violencia. Música Música Música